El opuesto del miedo es el amor. Si el miedo es el gran obstáculo que nos impide liberar nuestro potencial, el amor es la gran puerta que abre todas las posibilidades del universo para nosotros. Y si practica primero a amarse y aceptarse a usted mismo, sin condiciones, usted es valioso, usted es un ser humano valioso y respetable. Pase lo que pase, usted es un ser humano valioso y respetable. Ámese sin condiciones, acepte la total responsabilidad de su vida, aprenda a perdonar a otros, siga un modelo, cuídese a sí mismo, luche por metas valiosas, tenga una misión que sea un reto para usted y practique el dar su amor a otros y avanzará con más seguridad hacia las estrellas. Le deseo suerte, le deseo éxito, le deseo amor. Y gracias por su atención.